El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Siete con cuarenta y ocho en la mañana a primera hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión nos escuchan en Pichincha, Esmeraldas y Maravilla en Santo Domingo estamos en Majestad Televisión y también en el canal tres del Sistema TV NET. Estamos en www.radiamajestad.com, estamos en Facebook Live y también estamos en nuestro canal de YouTube. Paola Cabezas está con nosotros, asambleísta nacional y coordinadora de la bancada de UNES en la legislatura. ¿Cómo le va, asambleísta? Bienvenida. ¿Qué tal, Fabricio? Buenos días. Un saludo para usted y su audiencia. Que nos vea y nos escuche. Gracias a usted por atendernos. A ver, primero le quiero hacer una pregunta de coyuntura a propósito de lo que va a pasar hoy en la asamblea nacional. Porque la asamblea está en un menudo problema respecto de los temas de fiscalización. No se sabe qué hacer con el tema del juicio político a René Ortiz, al ex ministro de energía y recursos naturales no renovables porque no tiene interpelantes. Si es que ese proceso no se evacúa, primero no pueden llevar adelante el procesamiento político al contralor subrogante Pablo Selly que impulsa un cordiario suyo, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, y por ende tampoco se pueden llevar adelante otros juicios políticos. ¿Qué debería pasar el día de hoy, asambleísta Cabezas? Bueno, debería pasar que justamente al no tener los requisitos completos, digamos así, en este caso el juicio político de René Ortiz, porque no cuenta con interpelantes, debería archivarse. No hay otra salida, porque se buscaba, estaban conversando dentro de la comisión de fiscalización que es en el día de hoy dentro del pleno, se pudieran elegir nuevos interpelantes para el juicio político de René Ortiz, no cabe eso, no hay ningún marco jurídico que permita que se elija nuevos interpelantes para un juicio político de estas características. Nos encantaría que pueda ser censurado este funcionario, pero sin embargo ya no es ministro, no cuenta con interpelantes, la asambleísta que justamente interpuso el juicio político ya no está en la legislatura, y lo que cabe es el archivo, y que esto permita darle paso al juicio político de Celi, que en este caso cumple con los requisitos, cuenta con interpelantes, y que hay un caso quizás de conmoción nacional. Mire, Fabricio, lo de Celi es ya insostenible, no es posible, hasta la misma fiscal general del Estado dice que la presiona para que lo sostengan en el cargo, esto es una cosa impresentable, y mire, en la final terminan siendo las condiciones que le damos en torno al trujillato. Esto es lo que nos deja un contralor que nunca ha sido contralor y que sigue manejando la contraloría desde la cárcel, investigado por corrupción en un caso de que en realidad une también a otros funcionarios del gobierno de Moreno. ¿Qué intereses hay en brindarse? Por favor, la asamblea nacional tiene que ponerse a tono con este tema que es de interés nacional a contralorista en la cefalía, porque a la larga la que era subcontralora, del subcontralor, entiéndase que también es una cosa media de locos, ya renunció, entonces algo tiene que hacer justamente la asamblea nacional para dar paso, que se destituya, se censure a este funcionario y que se puedan elegir a las autoridades que tomen el control dentro de este sistema. Déjeme contarle que yo hice un comentario precedente en la primera parte de este espacio, en la misma línea, porque yo creo que en este momento la prioridad que debería tener la asamblea es salvar la situación de la contraloría, porque es impresentable que la contraloría no tengamos quién dirige ese organismo, el doctor Selly, que es el contralor subrogante y que no ha perdido el cargo, está privado de la libertad y por eso no puede tomar decisiones, la subcontralora renunció, o sea, no hay una cabeza de la contraloría y es impresentable que el juez de cuentas, aquel que se encarga de auditar el buen manejo de los recursos públicos, esté hoy detenido e investigado por presunta delincuencia organizada. Se habla de una estructura de sobornos para desvanecer glosas, o sea, es una cosa impresentable. El tema es que, por ejemplo, a mí me habían pasado un mensaje en la mañana y se lo traslado, en el sentido de que el pleno no puede archivar el proceso de René Ortiz porque ya empezó y para hacerlo la comisión de fiscalización debería emitir un informe con dicha recomendación. O sea, me da la impresión, claro, yo sé que el pleno puede tomar una decisión interpretando la ley que es su facultad y además el pleno es el máximo organismo de la función legislativa. La cosa es que el pleno resuelva y entienda la prioridad que signifique el juicio político contra Celi y asambleísta cabezas. Fabricio y ecuatorianos, la bancada de la revolución ciudadana, repitiéndose a la ley, y usted ha dicho eso algo clarísimo, si bien la comisión puede emitir el informe considera conveniente, el pleno es la máxima, el máximo espacio de toma de decisiones dentro de la Asamblea Nacional. Un informe de una comisión no puede ser vinculante, primero, no es vinculante y segundo, no debe estar por encima de las decisiones del pleno. El juicio político del señor René Ortiz se puede archivar hoy, si existe la voluntad política de las demás bancadas para darle viabilidad a esto. Un día más es darle oxígeno a este funcionario, que hoy nos enteramos que a través de Chax decía a quién se le ayuda, a quién no, a través de Chax se decidía a quiénes se les eliminaba glosas o no. A través de Chax había dado la orden que se destituya al suegro de nuestro compañero Andrés Arauz. A través de Chax decidía si el partido político de una u otro se podía mantener. ¿Usted entiende de lo que estamos hablando? Un tipo nefasto, que fue el alfil, porque eso es otra cosa que no nos tenemos que olvidar. Sele fue el alfil del gobierno de Moreno para perpetuar en el país la impunidad, la corrupción y adicionalmente la persecución. Entonces, si no estamos entendiendo las condiciones en las que estamos enfrentando el juicio político que la Asamblea Nacional debe buscar los mecanismos, porque existen. Los mecanismos existen. Hoy, si se le da vuelta al asunto, pues en el caso de la bancada de la Revolución Ciudadana no es el caso. Nosotros tenemos claridad absoluta. Es más, las condiciones constitucionales dan para que esto se pueda dar el día de hoy. Y si hay otros mecanismos que estén pensando, otras bancadas, pues lo desconocemos. ¿Pero han hablado con otras bancadas sobre esta salida que usted plantea, Asambleista Cabezas? Tenemos todavía varias horas para conversar. Nosotros tenemos un planteamiento. Seguramente otras bancadas tendrán otros planteamientos, pero lo del archivo, por lo que hemos conversado, es una salida viable. El archivo es una opción. Las demás bancadas lo ven también de esa forma. El asunto es que si se envía otra vez a la Comisión de Fiscalización y retorna al Pleno, por favor. El Pleno está por encima de cualquier informe de una comisión. Y hoy tenemos la facultad para poder determinar eso dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. No hay que perder más tiempo. Celi tiene que ser censurado e irse a su casa o, bueno, en este caso, quedarse en la cárcel porque ya está siendo investigado por otros delitos. Estamos dialogando con Paula Cabezas, Asambleísta de UNES. Dejemos los temas de fiscalización. Hablemos de legislación. Le satisfizo a la bancada de UNES la estructura de la agenda legislativa que presentó esta semana la presidenta Guadalupe Iori, conjuntamente con los miembros del CAL y las cabezas de las comisiones legislativas. Paola. Bueno, hablando en la forma, hemos trabajado todas las bancadas para poner dentro de esa agenda legislativa nuestras propuestas. Usted sabe que todos llegamos a la Asamblea con un plan inscrito en el Consejo Nacional Electoral y que ese es el que tenemos que cumplirle a los mandantes. Entonces, nosotros teníamos 20 proyectos de ley como prioritarios. De ellos acogieron 12. Y, pero sí, en realidad, vemos que este primer año se ha procurado elegir proyectos de ley en los cuales tengamos similitudes para no causar ruido. Yo veo eso sí, en realidad, hemos procurado la Asamblea y las demás bancadas que podamos establecer una agenda transversal en donde no haya ruidos y que no nos causemos contratiempos con el Ejecutivo. Sin embargo, en lo personal, por ejemplo, una ley, Fabricio, que viene desde el periodo anterior innecesaria porque los abusos de la banca no han parado. Y acuérdense que el caso G ha quedado en la impunidad, no hubo ningún funcionario sancionado. Y en torno a eso, nosotros presentamos una ley para pararlos a los abusos de la banca. No quisieron incorporar esa ley actualmente cuando todavía que a la banca se le ponga un alto. El presidente de la República casi le pide favores a los señores de la banca. Por favorcito, bajen las tasas de interés. No sean malitos. Bajen las tasas de interés. Cuando hay voluntad política, puede a través de decreto parar los abusos de la banca. No se hace. Entonces, sí nos preocupa mucho porque, por ejemplo, proyectos como estos que sí le hacen bien a los ciudadanos. Y en ese sentido, Fabricio, hemos sido claros en la implementación de esta agenda legislativa. Tantos proyectos de ley no significan eficiencia. Hay que hablar de calidad de leyes. Y en ese sentido, creo que por ahí vamos a dar nuestros aportes. Aspiramos, mire, y porque a la larga se trata de la imagen institucional. La asamblea la heredamos con una credibilidad en el subsuelo. Y todos tenemos que poner el hombro para que justamente recuperemos la institucionalidad. Pero quizás no solamente se trata de la voluntad de una bancada. Debe estar la voluntad institucional hasta de quienes dirigen la asamblea nacional. Y eso nos preocupa. Nos preocupa porque nos estamos diluyendo. La asamblea no sale del estancamiento en el que se encuentra. E insisto, debemos empezar a trabajar en torno a una agenda que le beneficie a la gente. No podemos dejar de hablar de los derechos de los trabajadores. No podemos dejar de hablar de educación. Cuando ya escuchamos algunos mensajes, Fabricio, muy preocupantes por parte del ejecutivo en torno a temas educativos. Tenemos que ponernos a tono con las necesidades de la gente. Y en ese sentido, los ecuatorianos cuentan con una bancada que primero está clara en lo que está y lo que debe hacer la asamblea nacional. Pero no todo depende de nosotros. Somos la primera minoría. Hay otra bancada que está o hay otras bancadas que están inconstituidas en un bloque de gobierno, un bloque débil, porque en ocasiones no siempre logran confluir en sus ideas. Pero estamos para eso. La verdad, necesitamos que la asamblea institucionalmente resulta. Pero dependerán también de las decisiones y de la priorización de proyectos de ley que le hagan bien a la gente. Asambleista Cabezas, el presidente Lazo cumplió ayer un mes y la asamblea hace 10 días, hace 11 días cumplió un mes. ¿Cómo evaluamos ese primer mes de la asamblea y el primer mes del gobierno del presidente Lazo? La asamblea lenta, la asamblea todavía atropellada, la asamblea intentando dar pasos entre entre lo trabajar presencial y no entre entre la situación del COVID, que tampoco ha sido ajena a la asamblea. Una asamblea que todavía no logra sintonizarse con urgente. Yo soy inmensamente respetuosa sobre las resoluciones, pero también soy crítica, crítica porque hoy necesitamos tratarlo urgente. Hace unos días un debate en donde, muy respetuosamente, porque yo no creo que esto se malinterprete, yo creo que siempre las agendas locales deben ser respetadas, porque todo el legislador viene a la asamblea prometiéndole a sus conciudadanos, a sus imputantes, resolver problemas emergentes de sus comunidades. Pero, por ejemplo, una resolución para que regalemos tablets y celulares usados. Y eso se lleva a la discusión de la asamblea nacional, cuando eso, si la presidenta de la asamblea considera pertinente hacerlo, debe ser un acto administrativo, pero no un tema que se debate en el pleno. Entonces, sí preocupa, preocupa porque estamos dejando por fuera lo importante y lo urgente, y estamos estancados en estas situaciones que no, primero, no le ayudan a la asamblea nacional. Yo estoy, y nuestra bancada en sí, justamente tuvimos una reunión de bancada anoche para ponernos a tono con la decisión que tomaremos hoy, pero sí nos preocupa, sí nos preocupa porque no hay visión estratégica por parte de quienes conducen la asamblea, estamos estancados, y bueno, no quisiera tampoco ser agorera del desastre, porque a la larga de todos depende que la asamblea salga adelante, pero también debemos tener una conducción en ese sentido. El presidente de la república, su primer mensaje para con los ecuatorianos fue mandar a la asamblea nacional la ley de libertad de expresión y comunicación. Bueno, no sé con qué se come eso, me preguntaba un día una persona que me escribió a través de Twitter, me dice, ¿con qué se come eso? ¿Nos va a ayudar a salir del estancamiento en que nos encontramos? ¿Nos va a dar trabajo? ¿Nos va a reactivar la economía? Pues no, seguramente es una ley que cumple con algún, cumple con algún ofrecimiento de campaña que le hubiese hecho el presidente a algún gremio o algún sector, pero también nos preocupa las decisiones que se han tomado en torno a eliminar Seguro Sucre, cuando sabemos que Seguro Sucre, si es una empresa del Estado con rentabilidad, es una empresa que al eliminarse es claro que busca beneficiar a los privados. Este primer mensaje que da el presidente en hacer que una embajadora firme un convenio con el CIA y todos sabemos lo que el CIA ha representado para la soberanía ecuatoriana, solo ha sido perjuicios y meternos en la mano espacios de arbitraje que no respetan la soberanía de los ecuatorianos y que en democracias pequeñas como las nuestras terminamos siendo perjudicados. Entonces, ¿qué nos pasa? No hay un sentido de patria, no hay un rumbo beneficiando sobre todo al país. Son los primeros mensajes que preocupan. No han llegado todavía proyectos de ley determinantes por parte del Ejecutivo, se habla desde los titulares que va a enviar una reforma a la ley de educación superior, reforma que aún no ha llegado, una reforma en el tema material no ha llegado. Entonces, sería también un poco complejo hacer una evaluación de lo que desconocemos. Lo que vemos es que se está vacunando. Quizás los nueve millones de vacunas en cien días no va a ser posible hacerlo, pero vemos que hay un proceso de vacunación de todo corazón. Queremos que salga adelante el país, que el proceso de vacunación continúe, que la gente se vaya a vacunar. Creo que por ahí también hay cierto nivel de desconocimiento porque no hay un plan de comunicación agresivo que le permita a la ciudadanía tener más información sobre cómo se está llevando los planes de vacunación. Quizás eso hace que el proceso vaya lento, pero queremos que salga bien. Todo que vaya bien porque a la larga la vacunación representará que los ecuatorianos volvamos a retomar la tranquilidad y recuperar justamente la economía, que es lo que queremos todos. Pero a grosso modo, Fabricio, lenta la asamblea y un poco sin luces los primeros mensajes que ha dado el Ejecutivo. Correcto. Paola, gracias por el tiempo y por la gentileza, por sus aportes para el debate sobre lo que está pasando a nivel político. Que tenga una buena jornada. Agradecida por usted. Un lindo día. Gracias a Paola Cabezas, asambleísta de UNES, coordinadora de esta bancada en la función legislativa, hablando sobre justamente sobre los temas parlamentarios. Nos ha expresado su posición. El Pleno tiene que tomar una decisión sobre los juicios políticos. De alguna manera coincido con la visión de Paola Cabezas, en el sentido de que el Pleno es la máxima instancia de la función legislativa y ante la ausencia de un procedimiento por la falta de interpelantes, el Pleno debe tomar una decisión. Aquí no hay procedimiento. Yo creo que la decisión tiene que ser archivar el juicio político contra René Ortiz y dar paso al procesamiento político contra el contralor Pablo Sely, que es realmente urgente. Ocho de la mañana con tres minutos en la primera hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.